Música Reciclando botellas de plástico desechable, hoy te muestro como hacer estos lindos jarrones que bien pueden adornar cualquier tipo de fiesta y si completamos el reciclaje haciendo estas lindas flores y el follaje recuerda que los tutoriales de estos ya te los compartí de todas maneras te dejo un enlace en la caja de información que está abajo de este video que te llevará a ver la lista de mis más de 100 videos tutoriales Empezamos Como primer paso vamos a cortar el pico de la botella solamente vamos a hacer un corte con el cúter luego con las tijeras vamos a cortar alrededor tratando de hacer un corte parejo la idea es esta amigas vamos a pegar lo que es el resto de la botella todo el tubo encima del pico como formando una copa solamente a continuación vamos a quemar ligeramente el borde de la botella pasándolo levemente por una vela aquí se trata solamente de quemar estos bordes para que no estén muy afilados vamos a decorar el borde inferior del pico de la botella con un listón yo lo estoy haciendo con este dorado le puse un poquito de silicón y vamos a pegar alrededor lo mismo hice con el borde de la botella para tapar la parte donde va a ir pegado lo que es el pico con el resto de la botella vamos a pegarle otra tira de la botella ponemos bastante silicón por todo el borde del pico de la botella y vamos a pegar el resto como un detalle o adorno adicional le estoy pegando un par de lazos aquí en la unión de las dos piezas para terminar de decorar voy a rellenar el interior con estas piñitas las cuales previamente pinté y les pegué un poco de diamantina también voy a rellenar con estas nochebuenas las cuales ya les compartí el paso a paso anteriormente así como con estas varas decorativas todo esto ya les compartí esperando te haya gustado lo que te ofrezco con tanto cariño te invito a que te suscribas a mi canal que es gratis para que estés recibiendo las novedades de mis trabajos y también te agradezco si me regalas un clic en la manita hacia arriba que está abajo de este video hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!